¡Niam! 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 ¡Qué rica hamburguesa! Pero ya es mucha, ya me hizo daño. Bueno, me va a hacer daño, pero en fin. ¡Hey chicos! Por cierto, antes de empezar el video, decirles que ahorita con el problema que está sucediendo con lo del coronavirus, todos se queden en sus casitas, por favor, y sigan las instrucciones y traten de no alarmarse mucho, pero tengan mucho cuidado, ¿sí? Que recuerden que tanto ustedes que estén sanitos, también van a estar sanitos los de su familia. Así que por favor, tengan cuidado y espero que estén muy bien. Por cierto, díganme, ¿cómo están pasando estos días de estar en su casita? Yo me dediqué a hacer videos, a jugar, y a leer, y a escuchar música, y a divertirme con amigos, pero pues dentro de mi casita, ¿saben? Ah, bueno, espérate. ¡Ah! ¡Salí! Ah, no se crean, esto es... Oye, por cierto, chicos, ¿qué les iba a decir? Oh, sí, en este video que vamos a ver ahorita, pongo una meta de likes. Yo digo mil likes. Si llegamos a mil likes, pues llegamos a mil likes, somos los ganadores. ¿Qué pensaban que iba a decir? Otra cosa más, obviamente que no. Pues tenemos que llegar a mil likes, ¿va? Así que cuento con ustedes de que lleguemos a esa misión, y pues lleguemos a los mil likes. Ahorita iba a ir a ver a Aldecito, porque me dijo, oye, morita, ¿puedes venir a mi casa? Estoy aburrido. Yo le dije, sí, está bien, voy a tu casa. Y pues entonces vine a verlo a su sombrero, ahí todo feo su sombrero. ¡Aldecito! ¡Hola, morita! ¿Qué hacías viendo a la nada pensando en todo? Ay, no, nada, nada, morita. Solamente te quería decir que si no quieres una hamburguesa. Y de eso vengo a comer, de hecho estaba comiendo eso. ¡Ah, lo siento, lo siento! Entonces no, ¿cómo más? Oye, Aldecito, por cierto, ¿tú cómo te estás pasando estos días dentro de tu casita para lo del corona? ¿Te estás lavando las manos y así? Sí, 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 me estoy lavando la mano muy bien a cada rato. Y también recuerden que es muy importante utilizar desinfectante de mi mano. Exacto, tenga mucho cuidado con eso. Oye, por cierto, vamos a ver a Bebé Hotz y a decirle que le va a dar coronavirus. Sí, vamos a hacer algo. Sí, vamos a asustarlo, vamos a asustarlo. Corre, 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 corre. ¡Pero cierra tu puerta! Puede entrar el virus, puede entrar el virus. ¡Ciérrala ya, no la dejes abierta! Oye, por cierto, ¿has visto su nueva casa? Eh, sí, a ver su nueva casa. Oye, como que está bien fea, ¿no? Eh, me volvió perusita, muy fea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién se la hizo? ¿No sabes? ¿Quién se la vendió? Eh, ¿quién se la hizo? Ah, pues, según... ¿Según? ¿Según tú la vendiste? Ah, yo, ah, yo, ah, sí, yo, yo se la vendí, pesquilla, que yo soy increíble, increíble vendedora. Y vendo, vendo, vendo porquerías a un mayor precio, ¿puedes creerlo? Ay, no, no. Ok. Vamos, vamos a ver. Y lo que sea de todo es que te lo compren, ¿no? Ya ves, un tonto comprando una tontería increíble, lo mire, lo que siempre pasa. Sí, no, no. Amigos, 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 amigos. Espérate, espérate. Oye, es muy temprano, ¿no? ¡Sí! ¡Eh! ¡Alájense de mi casa! ¡Tienen coronavirus! ¡Muévase! ¿Cómo que? ¡Vinense! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ok! ¡Inoramos esto! ¡Inoramos esto! ¡Inoramos esto! ¿Qué pasó, Jochito? ¡Eh! ¡Tienen coronavirus! ¡Alájense! ¡Ah! A ver... ¡Eh! ¡Ven, los coronavirus! ¡No! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Sal de ahí! ¡Apura, Jochito! ¡Ah! 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 ¡ Marquita, ¿qué está pasando? Marquita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime qué está pasando Porque yo sé qué está pasando Me estoy llegando mucho miedo Dime qué está pasando Dime qué está pasando ¡Aaah! ¡Ya! ¡Basta! Mi barba tiene 3 pesos Y yo quiero una barba Yo quiero mucha barba No sean tontos Ya, a ver ¿Qué quieres decirnos tú, Marquita? ¿Qué pasó? Que llegaste todo Ah, bueno Es que tuve un sueño ¿Un sueño? ¿Pero qué sueño tu sueño? Ah, es que resulta Que hubo una pandemia en el mundo ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Una pandemia! Solamente fue el... Sí, sí, sí Yo soñé con eso Pero también tuve otro sueño ¿Qué sueño soñaste? ¿Qué sueño soñaste? Cuéntanos, cuéntanos Ah, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Cuéntanos, cuéntanos No, 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 eso no Cuéntanos, cuéntanos Bueno, que... 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 Me quería matar A mí Y luego a ustedes Y después a Alde Luego Morita Luego Hodge Y así ¿Cómo que... ¿Tu sueño, Mike, era que era malo? ¡Sí! ¡No! 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 Ese sueño, ese sueño es horrible ¿Cómo vas a soñar eso? ¿Qué? ¿Cómo vas a soñar eso? ¡No, Marquita! ¿Cómo vas a soñar eso? Mira, cómo... ¡Hala! Y después... ¡Ay, no! Marquita ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Como regalo! ¿Por qué tiene tantas rosas? ¿Por qué? ¡Aquí no! ¡No, no! ¡Y esto es por favor de otra flor! ¡¿Qué otra flor?! ¡Ah! ¡No! ¡Pero se murió y creo que tiene coronavirus! ¡Tengan cuidado! ¡Todo tiene segundo coronavirus! ¡Deja de decirle a la gente! ¡No tiene coronavirus! ¡Alerta, salga! ¡Es lo demás! 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 ¡Eres como esas personas que parecen y dicen ¡Todo sin coronavirus! ¡Me voy a comprar papel higiénico! ¡Porque con eso voy a hacer coronavirus diarrea! ¡Eh! yo no tengo mucho papel higiénico y yo te la vendí porque me la vendieron a un bloque de la creíste oye por cierto marquita a aparecer más que le pasó coronavirus y marquito desapareció desapareció de la faz de la tierra se murió marquito marquito mira corre como perrito marquito marquito se creyeron se creyeron es un perrito marquito porque marquito parece topo siempre marquito es un topo míralo míralo cómo se va rápidamente para abajo marquito se murió increíble déjala arriba marquito y bueno si es que el licito yo me voy a ir a dormir porque ya es tarde bueno no es tarde pero tengo mucho sueño me he cansado de tantas tonterías que ustedes han dicho así que ya me voy a mi casa ok va tú vas a ver a tu casa y pórtate bien lávate las manos porque acabas de tocar a hot y eso de verdad te puede afectar ok ok ya te dejo adiós 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 ay mis amigos son bien tontos uno a que se cree perro el otro y bueno el otro es medio normalito no el aldecito y el otro si ya es otro caso perdido ese de ahí que tiene cara de bobo que se le escupe la baba por la cara ese es el peor de todos ese es este o sea yo pensé que marquito era tonto no pero ese de ahí no este se superó en niveles increíbles ay la verdad ay tengo mucho sueño ahí sí y ese sueño raro de 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 marquito no 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 me dio mucho miedo porque porque los sueños ay ellos raro aaaaorm ñ niños niAM Maurián aaaaorm ñam 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 ñiu ñaorm ¿qué, qué, qué, qué? ¿qué, qué, 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 qué? ese, 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 ese ¿esepuntó rap auto ¿eso fue raptor chicos? ¿ vinieron vino a raptor? Sí, 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 fue fue él ¿Pero qué hace? ¿Qué hace acá afuera? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Pero, pero, 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 ¿dónde está? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Raptor? ¡Hola! ¿Qué? No, 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 no ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Apareció por ahí? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué haces ahí? ¿Qué, qué? ¿El raptor? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? No entiendo, no entiendo nada Espérate, me estoy enredando ahí ¡Raptor! No, no está ¿Qué? ¿Estoy alucinando? ¿Fue un sueño? ¿Fue culpa de... Ay, no, no sé qué... No sé qué está pasando ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Pero dónde estás, raptor? ¿Chicos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen aquí ustedes dos? ¡Pá, déjanos comer! ¿Qué están comiendo? ¡Oigan, chicos! ¿Ustedes no vieron por mi ventana a raptor? ¿Raptor? ¿De qué hablas tú? Sí, mi ventana... O sea, me dormí un ratito Y pum, apareció y luego como estaba Media despertada recién lo vi ahí En mi cuarto y volvió a desaparecer No sé eso... No, sí, lo vi ahí No sé qué pasó Estabas media despertada Media dormida No seas tonto No seas tonto ¡Ey, yey, 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 yey! ¡No, no creo! Debe ser por los sueños que te conté ¡Te estoy viendo, Jochito! ¡Te estoy viendo! ¡Qué copido! Oye Pero Mar... Marquito, ¿qué crees que sea? ¿Lo viste entonces? ¡Ay, debe ser por los sueños que te conté, paranoica! ¿Ustedes creen que los sueños que él me ha contado Haya hecho que yo esté pensando así? Mi subconsciente me hizo soñar eso Pensando con la pensante pesativa, ¿verdad? Sí, pensando con la pensante pesativa ¿No piensas eso? Y cómete una hamburguesa mejor ¿Pero por qué estaban comiendo la hamburguesa abajo? ¿Por qué? A ver, ande un huequito ahí Ande un huequito ahí ¡Deja de... Es un topo Es un... No, era otra vez... ¡Ey! No, yo quiero ver cómo se muere Espérate No sé cómo se muere ¿Qué? Ya se murió Muere, se murió Adiós Adiós